Hola, bienvenidos a África Siete Días. Este es un contenido 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Andrés Meza Muñoz y estos son nuestros titulares. La decisión del presidente de Túnez de concentrar todos los poderes preocupa a varios sectores aún después de la instalación de un nuevo gobierno. Después de varias y masivas movilizaciones de ciudadanos, ahora los periodistas exigen el libre ejercicio de su profesión tras una serie de ataques de los simpatizantes del mandatario y la policía. Luego de 10 años de ausencia, el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Bagbo, regresa a la política con la creación de un nuevo partido. Por esta medida, el mandatario intentaría volver a la presidencia tras la derrota electoral de 2010 y el proceso judicial ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad. Con movilizaciones en París, miles de personas conmemoraron los 60 años de la brutal represión contra una protesta de manifestantes argelinos en la capital francesa que reclamaba la independencia de su país. El suceso terminó con la muerte de al menos 120 argelinos. Empezamos en Túnez. Aunque hay un nuevo gobierno, este sigue operando en circunstancias excepcionales desde que el presidente Caizá Yed decidió suspender el parlamento, destituir la administración anterior y otorgarse poderes legislativos y ejecutivos por un periodo indefinido. Aunque el mandatario ha intentado tranquilizar a la población diciendo que protegerá los derechos y las libertades, algunos grupos están preocupados ante esta situación sin precedentes. Una multitud de periodistas realizó un plantón el jueves 14 de octubre ante la sede de su sindicato nacional. Desde que el presidente se otorgó poderes especiales en Túnez, en medio de un clima político tenso, han aumentado las agresiones contra los reporteros. Este periodista de la Televisión Nacional fue agredido por manifestantes que protestaban contra el presidente. Cuando sacamos el logotipo de la Televisión Nacional para poner el micrófono y hacer mi presentación directo, nos atacaron con botellas de agua y piedras lanzadas por los manifestantes y a mí me golpearon con una piedra en la cabeza. Caí al suelo. No me desperté sino hasta que estaba en la sala de urgencias. Otros ya no pueden trabajar. Los periodistas del medio Al Yacira vieron cómo la policía cerró su sede después del 25 de julio. Nos impidieron filmar en la calle y asistir a conferencias de prensa sin ninguna decisión judicial, sin ninguna explicación de las autoridades. Esta falta de claridad se extiende al Parlamento, cuya actividad está congelada desde el 25 de julio porque, según Caís Sayed, representa un peligro para el país. Este diputado apoyó la suspensión del Parlamento por quedar incapacitado en los conflictos, pero hoy lamenta la falta de control y equilibrio. Desde el punto de vista jurídico, no hay forma de apelar las decisiones presidenciales. Es que esto me parece demasiado e inexplicable. Podríamos haber acudido fácilmente a la mesa de negociaciones, dirigir un diálogo sobre cómo volver a la normalidad, también para asegurar que las instituciones funcionen en beneficio de la sociedad y la población y que la democracia vuelva a ser una democracia efectiva. El presidente Caís Sayed ha hablado hasta ahora que necesita un periodo de un año para reformar el sistema político, pero no ha prometido que se vaya a restablecer el Parlamento. El expresidente de Costa de Marfil, Lojón Bacbo, hizo oficial su regreso a la política con la creación de un nuevo partido. El llamado Partido Popular Africano busca reunir a la izquierda y con él, el exmandatario intentaría volver a la presidencia para las elecciones de 2025. Bacbo había estado ausente durante 10 años. En 2011 fue detenido y extraditado a la Haya para ser juzgado ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, tras la violencia desatada luego de las elecciones de 2010 cuando se negó a aceptar la derrota. El conflicto cobró la vida de unas 3.000 personas. El 2019 fue absuelto y se mudó a Bélgica hasta junio de este año cuando regresó a Costa de Marfil. Escuchemos lo que dijo el exmandatario. Estar en política es tan a muerte. Pero, y lo digo al final de este discurso, soy yo y solo yo el que decidiré de qué forma voy a ser política. Soy yo y solo yo quien decidirá en qué forma continuaré mi lucha. Cinco meses después de haberse declarado el fin de la última pandemia de ébola, la Organización Mundial de la Salud detectó nuevos casos del virus en la República Democrática del Congo. Al momento de grabar este programa, se habían detectado cinco contagios desde el pasado 8 de octubre y tres de ellos murieron. Las autoridades creen que este nuevo brote parecía estar relacionado con el que surgió entre 2018 y 2020 y que causó la muerte de más de 2.200 personas. Desde que se detectaron los primeros casos este mes, se inició una campaña de vacunación mientras se hace el monitoreo y rastreo de cientos de contactos. Miles de personas se reunieron en París para conmemorar el aniversario número 60 de la brutal represión contra una protesta de migrantes argelinos el 17 de octubre de 1961. Los manifestantes, entre ellos asociaciones argelinas y grupos de derechos humanos, recorrieron las calles de la capital para rechazar este hecho. La movilización se dio un día después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, reconociera la responsabilidad del Estado por estos crímenes que calificó como imperdonables. Hace 60 años, numerosos argelinos se manifestaron en París en reclamo de la independencia de Argelia y contra la colonización francesa. Pero la marcha no quedó ahí, sino que fue objeto de una violenta represión policial. Se cree que cientos fueron ahogados en el río Sena. El recuento de aquel contexto en este sketch de Adèle Gastel. En 1954, el Ejército de Liberación Nacional de Argelia emprende su guerra de independencia contra el colonialismo francés. El presidente del Consejo, entonces Guy Mollet, da pleno poder a los militares galos. Su intervención es rápida y violenta. Y los oficiales someten a una cruel tortura a los detenidos argeninos. Es así como la rebelión argelina entra de lleno en la escena política de Francia, con tal crisis que pone fin a la Cuarta República. En 1958 interviene el general y pronto presidente Charles de Gaulle. Los argelinos perciben en su discurso cierta flexibilidad y se manifiestan en reivindicación de sus libertades. El Frente de Liberación Nacional se pone a la cabeza con una marcha que cubre a Francia. Pero los argelinos, llamados franceses musulmanes de Argelia, son obligados a un toque de queda tras 20 horas. Deciden saltárselo. Y salir a protestar el 17 de octubre de 1961. En esa época, Maurice Papon es el jefe de la policía parisina. Documentos y testimonios dan fe de su rol en la represión y asesinato de los manifestantes. Muchos de ellos fueron golpeados por la policía. Otros, ahogados en el río Sena. A 60 años de los hechos, el Estado francés ha admitido la masacre. Pero aún debe esclarecer la memoria sobre la guerra de Argelia. Pasamos a Kenia, donde más de 2 millones de personas están en riesgo de hambruna debido a más de 2 años de sequía agravados por una plaga de langostas y la pandemia de COVID-19. El acceso a los alimentos es una preocupación urgente tanto para los seres humanos como para el ganado en medio del progresivo impacto del cambio climático. Si la temporada de lluvias entre octubre y diciembre es inferior a lo esperado, la situación humanitaria seguirá empeorando. El informe es de Juan Pablo Lucumí. Yunis y su hija de 5 años deben recorrer hasta 5 kilómetros de distancia para recibir donaciones de alimentos. Después de haber pasado 3 días sin comer, llega al centro de Pueblo de Capua, donde recibe aceite de cocina y harina de maíz. Debe porcionar las ayudas para que le dure al menos una semana. Hace ya casi 3 días que mi familia y yo pasamos sin llevarnos nada parecido a la comida a la boca. Y hoy estoy contenta porque he conseguido algo de comida de la Cruz Roja y estoy segura que me durará al menos 6 días y después de estos 6 días la vida volverá a ser de hambre. Como Yunis, más de 2,1 millones de personas afrontan el hambre según la Autoridad Nacional de Gestión de la Sequía, producto de 2 años de escasas lluvias y una plaga de langostas, que tiene un impacto directo en la agricultura. Mientras que el calentamiento global es una de las causas de la sequía en la zona. Ríos, lagunas y presas se han secado en las zonas de pastoreo de animales y de agricultura. Debido al cambio de clima tenemos que buscar semillas que sean climáticamente inteligentes y aprobadas por el clima, no semillas de tu abuelo ni semillas de tu abuela ni semillas de tu padre. Hay que buscar semillas que hayan sido modificadas por los agrónomos para que se adapten a las condiciones actuales debido al cambio climático y esas son las semillas que te ayudarán a tener algo de comida en la mesa. Los aldeanos dicen que llueve cuando no debe hacerlo y sus terrenos se secan cuando no se espera. Esto ha complicado la distribución de semillas, pastos y alimentos. Cotonou en Benin es la capital económica del país y también se está convirtiendo rápidamente en uno de los principales centros tecnológicos de África. Allí Richard Oshrado se está haciendo un nombre con una serie de productos de alta tecnología. Franz 24 fue a averiguar más sobre él y su empresa cuya reputación ha traspasado fronteras. Richard Oshrado sueña con convertirse en uno de los jóvenes constructores del futuro de África. Está decidido a establecer su marca africana Azucar Spirit entre los nombres más importantes de la industria tecnológica. Su último producto estrella son estas gafas inteligentes. Simplemente contesto al hacer esto porque escucho el teléfono sonar en mis lentes. Con este sistema proteges tus ojos, proteges tus oídos, proteges tu vida y proteges la vida de los demás. Oshrado ha sido un apasionado de la electrónica desde su adolescencia. Ahora está experimentando un rápido éxito. Estos dispositivos de alta tecnología cuestan hasta cuatro veces menos que marcas famosas similares. Desde computadoras con piezas reemplazables, gafas y relojes inteligentes antirrobo, todas sus creaciones encarnan la identidad cultural africana. Decidimos cambiar las cosas, crear productos que sean como nosotros y hablarnos. Azuka significa espíritu guerrero. No conocíamos ninguna computadora con nombres africanos, así que hicimos computadoras Shango. Shango es la divinidad africana y significa tueno, poder. Tras un viaje lleno de obstáculos, el joven emprendedor ya ha vendido cerca de 20.000 productos. Toda la gama está diseñada en Benin y solo se fabrica temporalmente en el extranjero. Cree que promover la innovación tecnológica es la mejor solución para hacer frente al desempleo. Hoy en día asesora a jóvenes propietarios de empresas emergentes con ideas innovadoras pero sin respaldo financiero. Si necesita 500 millones y no puede encontrarlos, incorpore a las personas adecuadas, intercambia habilidades a cambio de acciones o beneficios. Richard acaba de obtener un respaldo financiero para desarrollar su marca. Al proporcionar soluciones hechas a medida para el continente, su objetivo es alcanzar o superar a los gigantes de alto rendimiento presentes en África. Y finalizamos este capítulo de África a siete días con imágenes que llegan desde Sudáfrica, específicamente de la ciudad de Alberton, donde el olor a neumáticos quemados y las nubes de humo se vieron nuevamente en las pistas de spinning, una disciplina que consiste en hacer derrapar los vehículos y que formaba parte del ritual de los gángsters durante la época del apartheid, pero que de un tiempo para acá se convirtió oficialmente en un deporte. Ahora los torneos volvieron tras casi dos años de haber estado en pausa a raíz del brote de COVID-19. Con estas imágenes despedimos este capítulo de África a siete días. Recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com